Luego de 11 meses, el Ministerio de Hacienda aprobó a Cor Magdalena la estructuración de las condiciones financieras y los riesgos del nuevo contrato de asociación público-privada para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Luego de 11 meses de haber iniciado la estructuración del nuevo contrato para recuperar la navegación del río Magdalena, estamos listos para avanzar en ese propósito. Entiendo y comprendo la importancia de lograr este anhelo para el país. La reactivación del Magdalena, en Cuyacuenca vive el 70% de la población de este país, se reflejará en progreso, bienestar para toda su gente. Con esta aprobación del modelo financiero y de los riesgos del nuevo proyecto de APP, lo siguiente es adelantar ante el Departamento Nacional de Planeación un trámite corto de revisión del comparador público-privado y el estudio socioeconómico del mismo para así poder proceder con la realización del CONFIS. De este modo se aseguraría definitivamente los recursos de este importante proyecto de infraestructura. Volver a tener un río navegable las 24 horas del día durante todo el año permitirá un crecimiento equitativo y el renacer de muchas poblaciones intermedias. El propósito de esta iniciativa, que impactará directamente a nueve departamentos y 57 municipios del país, es reactivar el río Magdalena a lo largo de sus 908 kilómetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!